Por responsabilidad lo que nos tenemos que centrar es en continuar con la senda de la acción de gobierno que nos hemos marcado. El hecho de que estemos gobernando en minoría supone que ahora, dentro de un año, dentro de tres años, a lo largo del mandato, el instrumento de la moción de censura siempre está ahí. Porque el resto de formaciones políticas siempre podrán conformar una mayoría alternativa cuando tengan algún motivo. Y cuando tengan argumentos para que la opinión pública, entiendo, pueda entender razones de peso para forzar una situación de esas características. Pero al gobierno eso no le debe obsesionar.